de mañana de mañana Estamos de vuelta mis amigos en su programa de mañana Buenos días, desde ahora hasta las 10 de la mañana este equipo de profesionales llevando la información, análisis, comentarios de todo lo acontecido en el país y lo que está sucediendo en este momento. Bueno, el tema principal de estos días es y será el tema de las elecciones una de las, yo decía en un post que hice de Facebook dos de las ganancias que más me tocaban de cerca fueron la de Fauto Gabriel y la de mi hermana Mildred que está aquí conmigo, está con nosotros. Buenos días Mildred Buenos días Mildred. Buenos días, vamos a decir como los niños buenos buenos días. Para ti son muy buenos Claro, feliz y felicidad. Bueno, te expusiste a una evaluación social en tu partido y resultas elegida con proporciones para participar en las elecciones futuras del 20. Te conviertes entonces en una candidata del partido de la liberación dominicana en esta circuncricción y es importante entonces ver qué qué cosas entiendes de cara a ir al Congreso Nacional a ejercer la función y qué cosa tú entiendes estarías proyectando para ser aprobado en el Congreso en favor del país y por ende de tu comunidad que te elige. Pues bien, muy buenos días a todos porque fue rápido, ¿verdad? Sí. Mira, Franklin, yo tengo un compromiso con mi país y con mi sociedad al cual quiero agradecer inmensamente el afecto y el cariño y la demostración que me dieron y quiero corregir algo que la gente me decía que yo no debo de celebrar porque todavía la junta no me ha propuesto. Yo no estoy celebrando, yo estoy celebrando el cariño y el respeto que recibí en mi lugar donde yo convivo, que es la hermana Mirabal y la organización Piña que es el colegio de la Alta Gracia, o sea, hay un eslogan que dice que nadie profeta en su tierra y yo puedo decirlo hoy a boca llena que soy una mujer querida y respetada en mi provincia y en mi San Francisco de Macorís y eso fue lo que yo celebré, o sea, todavía yo no digo que soy la precandidata, yo soy todavía en el medio, pero me siento muy contenta. En tu pregunta, mi querido Amado que está aquí, José Rosa, sabe quién es Mildred Sánchez, yo creo que soy una gestora, una facilitadora de nuestra sociedad y al cual yo quiero, tengo un compromiso y lo he visto de cerca, la poca oportunidad que tienen nuestros jóvenes profesionales cuando terminan las universidades de escaso, de poco empleo y tú dirás, ¿cómo Mildred va a lograr eso? Muy fácil, yo siento que las universidades tienen un compromiso también de colocar sus profesionales en un mercado de empleo, ¿cómo podemos nosotros hacer? Podemos hacer un convenio, universidad con empresarios y con el Estado se puede lograr que tú antes de terminar de tu carrera, por ejemplo, se haga un banco que yo llamé a la universidad, usted tiene una licenciada en mercadeo, rápido, ah, no, no, no la tenemos, o sea, tú debes hacer una base de datos de tus profesionales, de cuáles tú tienes y dónde tú lo puedes colocar, porque no solamente debe ser el Estado que coloque a los profesionales, los empresarios privados también tienen un compromiso con el desarrollo de nuestra sociedad y yo siento que debemos hacer un convenio de sociedad con el pueblo, hay mucha escasez de empleo, nuestros jóvenes necesitan, mira, mi español votante fueron jóvenes y yo me quedé sorprendida con la pasión, con la entrega, con el deseo de ellos ser, y eso es uno de mis compromisos de nosotros es ser un campo de empleo. Igualmente, nuestra identificación como provincia de Duarte, no tenemos una entidad, no sabemos lo que somos, y tú dirás, ¿qué cuesta eso? Claro, tú debes saber, cuando tú vas a un pueblo, tú dices, ¿cuál es mi cultura? ¿Cuál es tu cultura en la provincia de Duarte? El cacao. ¿Pero qué tú comes? Cacao. No, el cacao no se come. Se come en chocolate, entonces queremos producir un plato que nos identifique a nosotros. Ah, no, arroz. No hay un plato, hay un plato con maíz. El buche de Perico. Algo así. El buche de Perico, el buche de Perico. Que no se conoce. Amor, lo que pasa, mira, esta Clara, Clara de León, la hermana de Francis, que trabaja el tema turismo. Sí, ella. El turismo. Sí, turismo. Ella conoce muy bien el tema. Te voy a poner en contacto con Clara. Para impulsarlo. Porque hay un buche, es un buche de Perico. Tengo 52 años de edad. Sí. Nunca había escuchado eso. Yo lo había escuchado. ¿Sabes por qué? Porque no se publicita. Dijo la edad. No lo vas a decir. Amado, dijo la edad. Dijo la edad. Dijo la edad. No, vente de una persona que lo dice. No, pero eso no está. No, pero eso es la fuerza muy temprana. No, pero lo dice. No, pero lo dice. Es muy temprano en la mañana. Es muy temprano. Dime, amado. Continúa. Es muy temprano en la mañana. Entonces, Francis, yo tengo un compromiso con mi pueblo. Pero nosotros, ustedes, los que estamos como medio, también debemos de aportar a educar, a decir al mundo lo que es nuestra provincia de Duarte. Yo me he quedado sorprendida. He recorrido la provincia entera. Mildred, hay muchos tipos de alegrías, manifestaciones de alegría. Yo me siento contento por el triunfo tuyo. Porque tú iniciaste y viviste dentro y eres una batalladora, no improvisada, sino de carrera. Y eso es lo que hay que hacer. Es mucho salido a la calle. Dar honor a los que honor tiene. Gracias, verdad. Me siento alegre por tu triunfo. Antes de que te hubieran arreglado. Tú sabes por qué también me siento alegre. Por el señor de Dajabón que nos salvó de... Por Yoyo. Un héroe nacional, lo han puesto. Un héroe nacional que nos salvó de la mujer de la correa y la botellita. Mildred, ¿tú crees que hubo fraude en estas elecciones? Tú sabes que yo soy una mujer de Dios. Y el peor fraude es que tú mismo te cometas. O sea, yo fui preparada a ganar. Ustedes escucharon siempre mi esloga. Seré la más votada. Y lo fui. Porque creo mucho en Dios. Los fraudes los se comienzan en todas partes. Pero siento... ¿Cómo tú crees que hubo un fraude? Porque fue casi razando, ¿verdad? Entonces, si yo hago un fraude, lo hago por mucha cantidad. ¿Pero tú crees entonces que Leonel no creen en Dios? No, no, no estoy diciendo eso. Pero preguntándote. No, no, yo soy un hombre creyente en Dios. Por eso. Y déjame decirte que lo que yo lo creé... Como tú creen en Dios, tú dices que no hubo fraude. Como Leonel no creen en Dios, él dice que hubo fraude. Eso es lo que tú quieres decir. Tú sabes que cada quien que tiene una posición tiene derecho a entender cuál es su posición o no. Te entiendo. Pero él tiene todo su derecho de decir igual que yo. Yo siento que debe ser la más votada, la primera debí yo ser. Pero entendí que Dios puso eso. O sea, me dio un chin. Y yo no voy a mendigar lo que Dios me ha dado. Me gustó algo que dijiste a la pregunta de Fulvio. El fraude es el que uno se hace uno mismo. Uno mismo, claro. Ustedes recuerdan que en un principio se dijo que se iba a montar esto, ¿verdad? ¿No fue así? Interesante. ¿Ustedes no recuerdan eso? Que el mismo expresidente decía que esto iba a pasar, que esto iba a pasar. O sea, tú estás llamando eso de un principio. Entonces lo que tú quieres, lo que tú sientes, eso es lo que tú vas a ver. Mira, no te voy a contradecir, pero creo que... No, la filosofía niega eso, pero vamos a seguir para adelante. No, 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 yo no... Vamos, vamos, vamos. La parte que establece como... Pero ¿qué tú crees que hubo fraude? El presidente, nosotros queremos que se revise. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Dios mío, déjame decirte, compañero. Dios mío, fíjate una cosa, mira una cosa. No, 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 no es eso. Oye, déjame decirlo, no, 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 déjame decirlo. No, no, pero escúchame. Somos PLD, somos PLD. Pero en esa actitud que tú tienes, no creo que ustedes vayan a unificar. No, 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 déjame decirte, es que siento, cuando yo visito a una persona del presidente, siento como mucho odio, y no debe ser así, debe ser nosotros ya, porque somos un partido. El compañero León está legal haciendo su propuesta, o sea, que soy lo correcto. Es eso lo que yo creo que debe ser. Claro, y eso es lo que se va a hacer, porque no nos ponemos. Escúchame bien, una de las funciones esenciales de un legislador es... La primera vez que me haga cierre de... ¿De qué? De campaña. ¿Discurso de cierre? ¿Discurso de cierre? Se te va a salir. Lo voy a repugnar, lo voy a repugnar, me voy a salir a repugnar. Mira, la función esencial de los legisladores es crear leyes con las que se garantiza la convivencia pacífica de la sociedad y fiscalizar las actuaciones del Estado. En la República Dominicana, la primera se cumple a media, porque las leyes se negocian y muchísimas no se cumplen. Y la segunda, que es la esencial, nunca se ha cumplido. Los diputados no fiscalizan las labores del Poder Ejecutivo. Y eso se convierte en una fiesta de que llegaron préstamos, aprobado, la rendición de cuentas, aprobado, y todo es un... Para allá, como si fuera caña para el ingenio. ¿Qué diferencia puede hacer una persona sola como tú en procura de eso? Y si eso te preocupa realmente, porque una sociedad o unos presidentes que no rinden cuenta, es una sociedad que siempre va a estar sumida en la corrupción y en la falta de consecuencias. Me gusta. Tú viste la cara, Socrates. Sí, sí, sí. Él vive eso. Yo te vivo. Claro. Mira, Socrates, Mildred Sánchez tiene un compromiso con sociedad. Y yo no estaré sola porque yo estaré con Dios. Siempre he dicho que soy la representación de Débora, que es la mujer de la multitud, la guerrera. Y el que está con Dios no está solo. Aquí va a haber un cambio a partir de nuestra gestión. Y ustedes serán parte de la historia. ¿Por qué? Porque es un conjunto. No va a ser Mildred, va a ser un equipo. Todos ustedes. Yo siempre he dicho que a veces algunos candidatos van a decir, yo voy a ser, yo no voy a ser, vamos a ser. Porque tú tienes tu idea, tú tienes tu idea. ¿Qué yo te dije cuando yo llegué? Sí. Tenemos un compromiso. Tenemos un compromiso. Porque no es Mildred. Eso que dice, yo no estaré sola, Socrates. Yo voy a gestionar con ley que debe estar ahí. Nosotros como medio, como comunicadora, sabemos todas las dificultades que se viven. Por lo que tú dices, porque no se supervisa. Porque la gente se llegó al poder y se desapareció. No hay contacto con nadie. Pero déjame decirte, yo tengo un compromiso con mi pueblo. Porque yo, el compromiso mío fue el voto que me dieron. Porque primera vez la historia que llegó, llegamos a esta posición sin invertir dinero. Invertir nuestras ideas, nuestros principios y nuestros valores. Quiero felicitar a nuestro equipo que trabajó 100% pasando hambre, pasando necesidades porque le dimos lo que le pertenecía, lo que el Estado no dio para que le diera al Estado. Eso fue lo que invertimos. Mildred, en ese sentido. Lo que pertenecía. Claro que tú sabes que el gobierno te da un recurso para eso. Ah, ya. El Estado, el partido lo da. En la línea que te hacía Socrates la pregunta, que por ahí era que iba la mía. O sea, sabemos que está quienes te puedan apoyar, está Dios, está todo lo demás, pero tú sabes la maquinaria, que es el poder, la corrupción que vive la República Dominicana. O sea, no nos podemos hacer los ciegos ante esto. Enfrentar a un grupo de gente en estas condiciones que ya él citó de alguna forma a lo que va. ¿Y tú crees que yo no lo vivía ahora? Sí, entonces... Pero bueno, Mildred va para el Congreso. En ese sentido. No, pero Carolina cree que yo no viví lo que es... Sí, pero ya en el pleno... La guerra de poder. Pero ya en el pleno real, que sea estando en el Congreso... Lo sentí, mi hermano, claro que lo sentí. Mildred, estando en el Congreso, estando en el Congreso, que se presenten esas guerras que tú dices que viviste, ya en la realidad de que nos va a afectar directamente, nos va a beneficiar como sociedad. Que tú tengas que denunciar, que no lo hemos visto acá, excepto Farideh Raful, que ha hecho grandes denuncias y ha armado escándalos, alborotos, con cosas que muestra y que dice, o sea, las documenta. ¿Tú te atreverías a hacer esto? ¿Aún tengas que enfrentar a tu partido? Carolina, tú conoces a Mildred Sánchez. Es que mi compromiso es con el país. Mildred, ¿estarías tú de acuerdo que se haga una auditoría y que se cuenten los votos manualmente? Me gustaría, porque yo siento que debo tener segundo lugar. Yo quisiera hacer lo mismo también. ¿Estarías tú en disposición de habilitar a Danilo Medina para un próximo mandato? Claro que sí, yo soy Danilo Súscar. Bueno. Bien, no más palabras. No más palabras. Ya vi que eres representante de Danilo. A mí no me cabe. Lo que diga Danilo en el Congreso, eso será bien. No, 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 no. Ya, a mí no me cabe la menor idea, eso es lo que queríamos hacer. No, no, no. Te digo, ¿tú eres quién? Yo soy Francis Rodríguez. Por el líder que tú tienes políticamente, porque tú llegaste a la política. Le sacaste la pregunta. Por Vincio Castillo. Sin darte en cuenta. Ah, por el consejo, dime. Claro, y lo de firme a ultranza. Oye, mira, te voy a poner un caso. ¿Tú recuerdas aquellas elecciones que fueron muy en el bufete directivo del ayuntamiento? Vincio Castillo. No me hablo de los ayuntamientos, que el ayuntamiento de San Francisco ha sido un desastre total. Con todos los regidores ha sido un desastre total. No me hablo de los ayuntamientos. Mira, pero escúchame. Que eso es una vergüenza. No, no, es para que tú veas lo que es. Tú desregó, mire. No, no me hablo de los ayuntamientos. Yo necesito. Que el ayuntamiento no pueda presentar nada en nuestra provincia de Duarte. Oye. Nada lo puede presentar. No, porque no es de la provincia, es de aquí. Ninguno. Ah, incluyéndome a mí. Todos, todos, Frankie. Todos, todos, Frankie. Incluyéndome a mí. Todos, Frankie. Me voy a poner a ti que tú vayas al ayuntamiento a revisar cuáles fueron mis funciones. Pero dime cuáles. Y lo dices mejor que tu partido. Frankie, Frankie. Mira. Vamos a... No, no, no. Espérate, espérate. Un momentito. Un momentito. Estamos sobre el tiempo. No, un momentito. Ella me va a escuchar. No, no, no. Estamos sobre el tiempo. Mira, Mildre. No, que me dé un chema de tiempo. Mira, mira, Mildre. Tú tienes que tener mucho cuidado. Vamos. Y tú me conoces y tú has sabido. Yo quiero que tú me digas qué yo no hice. Ahora bien, yo lo que te estoy diciendo. Yo lo que te estoy diciendo. Pero tú estás opinando de la regidora. Lo que dice el pueblo. Ahora, ¿de mí? De todo, de todo. De todo no. Es con nombre. Óyeme una cosa. Yo con nombre no hago. Cuando a mí me impusieron que votara por Nelson Rosario, fue Vincho Castillo que me... Porque había un acuerdo. Me habló Reinaldo. Y votaste por eso. ¿Por qué? Por eso. ¿Eh? No votaste por eso. ¿Pero cómo? Yo no voté. Tú no votaste por eso. Vámonos, vámonos, amado, vámonos. Imagínate. Vámonos con Vladimir. Vamos a hablar de sustanciales. Gracias, Emilio. Gracias, Emilio. Gracias, Emilio, por acompañarnos. No se atacara ahora la gestión que uno tuvo. No es que no. Que fue mejor que toda la de los demás. Vamos a hablar de Emilio. Yo no lo amé. No está bien. Yo no la provoca de Yeyan. De mañana.